El trabajo que se ha realizado dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en la cual presido, se trabajó en la modificación del reglamento de uso y administración de los escenarios deportivos municipales del Cantón Girón y las nuevas tarifas que se van a establecer dentro de la Comisión de Planificación y Presupuestos, es la cual yo presido. En esta se han realizado mesas de trabajo con los departamentos de planificación. Se trabaja también con las 25 comunidades periféricas, 7 comunidades pertenecientes a la parroquia San Gerardo y 15 comunidades de la parroquia La Asunción, en un total de 47 comunidades para la elaboración y estructuración del presupuesto participativo. Se trabaja en el análisis de las diferentes reformas presupuestarias dentro del GAR municipal. Los trabajos en el ámbito legislativo tenemos que se ha trabajado en la ordenanza que determina el plan social de regulación y adjudicación y titularización de tierras en el Cantón Girón. Se trabaja también en la ordenanza que regula la planificación, regulación y control y gestión de las actividades de turismo. Se analiza y se recomienda cambios en la ordenanza provincial de política pública ambiental para la regulación de plásticos de un solo uso. También se trabaja en la ordenanza de protección de las fuentes hídricas, también se trabaja en la ordenanza de manejo y conservación y protección de los recursos naturales y calidad ambiental en el Cantón Girón. También se trabaja en la ordenanza que reglamente el uso de la vía pública en el Cantón Girón. Aquí estamos estructurando que es un plan de movilidad. También se trabaja en la ordenanza de creación y organización y funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Girón. Se trabaja también en la ordenanza que regula y controla la fauna urbana. Se trabaja también en la ordenanza que regula la determinación, administración y recordación de los impuestos a los predios urbanos para los impuestos de los predios rurales para el bienio 2020-2021. Actualmente estamos trabajando en la propuesta para la nueva tabla tarifario de la ordenanza que regula la gestión de los residuos sólidos y establece los criterios para la determinación y regularización de las tasas de recolección de basura. Javier, en cuanto a las propuestas suyas de campaña. Aquí, hoy, en la primera resolución que dio el señor alcalde, se estableció bajar el 20% del sueldo, ¿no? Y, por ende, eso también afecta a nosotros. Se hizo solamente, yo pienso, por parte del alcalde, con fines políticos, en este caso, ya que había una propuesta, la propuesta mía de bajarnos. Sino también estamos aportando, oiga, con kits de nuestro sueldo. Claro que no tenemos un equipo atrás nuestro de fotógrafos para que nos anden firmando, fotografiando. Por eso no se da a conocer. Bueno, aquí se trabajó en el proceso de emisión de los títulos de crédito para el cobro de las contribuciones especiales de mejora de la obra de regeneración urbana en el centro cantonal. Se detectó que existía un error por parte de la consultoría que estaba ejecutando este proceso. Bueno, aquí estamos también en lo que respecta a la plaza del productor, ya que eso, ¿no? Estamos revisando y estamos también viendo de que el presupuesto que se va a emplear no sea el presupuesto correspondiente a obras de impacto cantonal. Es también importante dar a conocer que dentro del centro de revisión vehicular tenemos también un costo referencial para la estructuración de 713.474,62. Los cuales tienen que ser absolutamente un crédito. Si tenemos ya un presupuesto ajustado y en el caso, como les digo, tenemos 500 mil, 500 y pico de miles de dólares por recuperar en IVA y de tasas y tarifas que no han sido recuperadas, en este caso mal podríamos hablar de un apalancamiento financiero para este proyecto. Es también importante dar a conocer que para todos los procesos de fiscalización nosotros requerimos documentación. Es solicitado mediante oficios. Aquí están los oficios, pero hasta la fecha, mi estimado Eloy. Hasta la fecha. ¿Por qué no se me está entregando esta información? Hay un problema grande dentro del grado municipal que es la falta del manejo de la información que tenemos ahí. Si una persona viene y deja un oficio, oiga, el oficio se pierde, no entregan en las 24 horas, 48 horas que se debe entregar la información, no hay. La información no hay, para lo cual yo he recomendado, justamente para evitar este tipo de inconvenientes, que se aplique, que se aplique el sistema KIPUX, sabiendo que este sistema es totalmente gratuito. En primera instancia me decían que no hay cómo, porque se va a adquirir otro sistema que vale 7 mil dólares. Y, oh casualidad, se me activó el KIPUX ahí dentro del sistema, dentro del municipio. Pero tengo activada solamente mi persona y el señor alcalde, nada más.